¡Hola a todos! En este vídeo vamos a enseñaros de manera sencilla a jugar a Onitama. Nos convertiremos entonces en verdaderos maestros del cuerpo y del espíritu. Objetivo Para ganar una partida de Onitama hay dos maneras. 1. El camino de las piedras. Consiste en capturar al maestro del adversario. 2. El camino del viento. Aquí se trata de colocar a tu maestro en el arco del templo del adversario. Elementos del juego 2. El tablero. Se colocará de manera que los dos jugadores queden separados. Podéis ver que a cada lado le corresponde un color que será el color de vuestras fichas. 3. Ficha de maestro. Cada jugador coloca a su maestro en el arco del templo de su lado del tablero. 4. Fichas de estudiantes. Cada jugador coloca dos fichas de estudiantes a la izquierda y a la derecha de su maestro. 5. Cartas de movimiento. Se barajan al principio de la partida y cada jugador roba dos cartas que colocará en su lado del tablero. Se revelará una carta del maestro colocándola en el lado derecho del tablero. El jugador que comparta su color con el del sello empezará la partida. Las cartas están compuestas por varios datos. La escuela de arte marcial correspondiente. El lugar en el que las fichas se encuentran. Y los sitios a los que las fichas se pueden mover. 5. Turnos. Los turnos se desarrollan en dos etapas. 1. Movimiento y ataque. Escoges una de las cartas que tienes enfrente de ti y mueves una ficha a una casilla indicada en la carta. No se permite un movimiento que cause la salida de la ficha del tablero. Si una ficha adversaria está en la casilla, se considera capturada y se sale del juego. 2. Cambiar cartas. Colocas la carta usada en el lado izquierdo del tablero de manera que se encuentre en el sentido del adversario. Recoges la carta situada del lado derecho del tablero. Espero que Onitama os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, dejarnos un comentario o compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.